¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer, les habla su amigo Masquiller007 Y antes de empezar, feliz navidad para todos, cabrones y cabronas, ojalá se hayan pasado muy bien Y ahorita están en su casita tirando hueva porque es 25, ya sea en el recalentado o con la cruda realidad, no hay pedo Y que hasta antes les haya traído todos sus regalos, y si no les trajo la muñeca que pidieron, no se preocupen En GTA V Online esta semana pinta pasar chido de perdido para tener regalos ahí Así que vámonos con las noticias de GTA V Online Vámonos por partes porque hay un chingo de información Para empezar, la famosa pistola de Rashed Laser Esta es una de las tres pistolas que van a estar disponibles en el juego El día de hoy, 25 de diciembre de 2018, están regalándola en el juego para todos los que se conectan a GTA V Online O sea que tienen todo el día de hoy para recibirla gratuita Habían estado regalándola, se hacían batallas comerciales de navidad Que se les llama batalla comercial evento creo, o cargo evento Y esta será pelear con más gente en el servidor Ya saben, las típicas batallas comerciales para el club nocturno Nomás que en esta ocasión se iban a regalar un par de suéteres y aparte una pistola La pistola es la misma, la única diferencia es que esta pistola de las batallas comerciales Tiene un skin de navideña Y la que nos van a regalar hoy es una pistola con el diseño original O sea, más futurista, más equis Pero bueno, por si les interesa tenerla gratuita El día de hoy conéctense y les van a regalar la pistola de rayos láser Y en caso de que no la tengan el día de hoy, pues bueno Van a tener hasta el 31 de diciembre Para poder participar en las batallas comerciales de evento Y poderla conseguir de perdido con la skin navideña En la descripción de este video les voy a dejar un link para la página de GTA Series Video Donde tienen un método para sacar la pistola con la skin navideña Simplemente que, o tiene que ser en servidor con gente O la pueden hacer con, de perdido, tres amigos en un servidor por invitación Pero bueno, ahí en la descripción del video por si quieren la pistola con la skin navideña Les dejo el enlace para que ustedes la puedan conseguir con sus amigos Si no, nada más conéctense el día de hoy y les van a dar la pistola así en la esquina Así que chido Hámonos, continuemos con más noticias Bueno, mejor continuemos con los regalitos Los regalos no empezaron el sábado como yo pensé Empezaron desde el día de hoy, 25 de diciembre de 2018 Y van a continuar toda esta semana hasta el 1 de enero del 2019 Los regalos son diferentes cada día Este, de hecho les voy a dejar en el primer comentario destacado de este video La lista de los regalos por día que van a estar disponibles Si algo les gusta en particular, se van a tener que conectar ese día en el GTA V Online Para que se los desbloqueen Si se les pasa ese día, se chingó ese regalo Porque los regalos son diarios Los regalos empezaron este día con el Bapid Click Y con, obviamente, los Molotov, chalecos que iban a regalar O sea, los regalos más interesantes del día de hoy es el Bapid Click Que te dejan comprarlo una vez, gratis O bueno, te dejan adquirirlo gratis la primera vez Y la pistola de Rajus Laser Es creo que lo más chido de las recompensas Pero bueno, les dejo la lista en el comentario destacado de este video Y a mi de lo que me llama la atención es que Bueno, para la gente que va empezando El Buzar va a estar gratis el 28 de diciembre Y la Insurgente, que es la Insurgente normal Va a estar gratis el 31 de diciembre Esa si está más cabrona porque es el fin de año Fuera de esos dos regalos Los demás regalos son más que nada suéteres O sea, ropa Y cubiertas festivas para ciertos vehículos Como el Avenger, el Barrage ¿Quién más está? El Booking, una cula Ese sí me llama la atención, ese 29 Pero bueno, si tienen duda de qué día en particular Qué van a estar regalando Chequen el primer comentario de este video Ahí les voy a dejar la lista Para que si algo les gusta, se conecten y lo tengan Si se les pasa, se chingaron, ¿ok? Para que no haya falla, cabrones ¿Qué más? ¿Qué más de lo que se viene? Bueno, el día de hoy, como ya les dije Pusieron el Bapid Click Está en la página de Legendary Y el día de mañana, 26 de diciembre Van a poner el Grotti Itali GTO Este tiene pinta de... No sé si es deportivo Pero bueno, parece súper deportivo Pero creo que es deportivo No estoy muy seguro Pero bueno, el día de 26 de diciembre Van a poner en la página de Legendary El Grotti Itali GTO Por si alguien le interesa O lo está esperando Ahí va a estar disponible el día de mañana También toda la semana Hasta el 7 de enero del 2019 Está disponible un par de playeras De bonificación Simplemente con conectarse a GTA V Online Se las van a poner en sus conjuntos desbloqueables Un par de playeras X De hecho va a haber muchas playeras y suéteres Así que, beh, ni para qué mencionarlas todas Pero bueno, es parte de los desbloqueables Y cosas que va a haber en estos días en GTA V Online Ahora sí, vámonos con lo sustancioso de estas noticias Bueno, antes de empezar con lo sustancioso O con lo sabroso Comentarles que ya pusieron el nuevo modo de juego En Arena Warp Que era el detonación o time bomb Este... Pensé que iba a ser como el Rocket League Pero... No... Lo estaban viendo de gameplay Parece que es un partido de fútbol Y hay que meter las bolas en la portería Si meten las bolas en la portería Se desaparecen Y tu equipo ya no las puede mover Pero es más simple que eso De hecho, nada más ocupas Que las bolas están en la cara del enemigo Digo, en el lado de la pista del enemigo Para que te cuenten los puntos Cuando se acabe el tiempo O sea, es más que nada empujar las pelotas Y si no quieres que las empujen Pues tienes que meterla en la portería Se me hizo medio X De hecho, si hubiera sido como un partido de fútbol De meter gol a huevo Con una o dos pelotas nada más Se me hubiera hecho más interesante Pero bueno, lo jugué Lo probé No se me hizo tan chido Así que meh Pero está disponible para todo el mundo Que lo quiera jugar Es el modo de juego Detonación Y obviamente Todos los modos de juego De Arena War Siguen pagando doble RP Y doble dinero Hasta Hasta nuevo aviso Porque Esta semana así de plano Sí Parece ser que hasta el 7 de enero Van a estar pagando doble dinero Y doble RP Por si a alguien le están gustando Estos modos de juego Pues para que siga aprovechando Yo Pues paso Este ahí Que el que le quiere aprovechar Pues que lo aproveche Vámonos ahora con descuentos De hecho los descuentos Los voy a mencionar rapidito Porque son un chingo Y pues obviamente Se pueden Clasificar en dos categorías grandes De descuentos Y se chingó Vamos con lo bueno bueno De la semana Descuentos Todas las naves De El DLC de contrabando Tienen 25% de descuento Y también Todos los vehículos Del DLC de tráfico de armas Que es lo del bunker O sea Son un putazo Y la mayoría están en Warstock Y en Elitas Los van a ver rapidito En la pantalla Este todo tiene 25% de descuento Por si algo les gusta No voy a mencionar uno por uno Porque son un chingo Y ya para terminar con descuentos También está El descuento Permanente del hangar Del 50% El bunker 35% de descuento Y centro de operaciones móviles 35% de descuento Todos estos descuentos De vehículos Y propiedades Estarán disponibles Hasta el 7 de enero Del 2019 Que ojito El próximo lunes Es 31 No es el 7 Es desde el lunes Hasta el próximo O sea No es una semana Son dos semanas Con estas bonificaciones Y eventos Digan Los descuentos Así como que Que duren dos semanas X No Lo que está chido Que dure dos semanas Es lo siguiente Vámonos ahora si Con negocios Y actividades Que van a estar pagando Doble dinero Y doble RP Porque están bien puercas Desde el día de hoy 25 de diciembre Del 2018 Hasta el lunes 7 de enero Del 2019 Todas esas actividades Van a estar pagando Doble dinero Y doble RP Son sueldos Son sueldos de socios De dinero en GTA 5 Online Obviamente mi recomendación Sería almacén De cajitas Y trabajos de cliente Y de negocio pasivo Pues el búnker El hangar Nunca lo he recomendado Pero si la gente Lo quiere probar Ahora que está en descuento Y va a estar pagando Doble Pues bueno Tiene mi bendición Pero si realmente Quieren hacer dinero Ignoren el hangar Pónganse a hacer Lo que son Trabajos de cliente Cajas Y vender el búnker Es lo que va a estar Más puerco Combinarlo Para estar sacándole Bastante dinero Y lo más chido De todo es que No es una semana Son dos De hecho aquí Puedo agarrar Para reponerme Porque no he podido Jugar como he querido De hecho vendí Mi almacén de cajas Lleno hace un par de días Que de hecho Les voy a traer un file Y un truquillo Que es viejo Pero nunca lo he publicado En el canal Para que no pierdan La mercancía Cuando la van a cagar Pero eso se los publico mañana Lo vendí creo que el viernes Y dije Puta madre Voy a estar pagando al doble Pero bueno Tenía una caja Un artículo valioso Y lo vendí Estaba en 150 Y me dieron 300 mil Y se está con madre Y sí Justamente le quería echar A las cajas Así que este pinche evento Me cae como niño el dedo Pero bueno Para toda la gente Que anda buscando Hacer sus millones En GTA V Online Obviamente aproveché Estas dos semanas Van a estar bien puercas Por si no pueden jugar Esta semana Porque se acerca El 31 de diciembre Y pues obviamente Los compromisos La familia Y todo eso Pues no nos dejan jugar Como quisiéramos Pues bueno No se preocupen Van a tener todavía La siguiente semana Con este evento activo Para que le sigan echando ganas Si no es en diciembre En la primera semana de enero Pero bueno No está de más Que les diga que aprovechen Porque estos eventos Son los que son raros Y hay que aprovecharlos Al máximo De hecho Si pintó bien la navidad En GTA V Online Por si me lo quieren preguntar O tienen la duda La venta máxima Del bunker Ahora con evento Va a subir a Venta local Debe marcarles 350 mil Para darles un total De 525 mil Si bien recuerdo En venta remota Es el número máximo Con evento Que pueden acumular Para que les toque Simplemente Un solo vehículo En el gameplay No lo van a ver Porque yo lo vendí Antes de llegar a ese número Porque me saqué de onda No sabía si ya estaba En evento o no Pero bueno Para que tengan el número exacto Es 350 mil En venta local Y les va a dar Como medio millón En venta remota Y además Les va a tocar un vehículo Ese es el bunker De almacén De almacén de cajas Pues como ustedes Gusten hacerlo Si quieren pagar Con trabajos VIP O trabajos de cliente De las cajas Está bien Yo no lo recomendaría Yo preferiría Mejor invertir ese tiempo En llenar los almacenes Porque los almacenes Pagando el doble Compensan muy bien El costo de las cajas Y obviamente Si llenan dos o tres Está muy puerco Lo que ponen de dinero Pero bueno Esas serían mis recomendaciones Y lo que voy a hacer Estos días En GTA V Online Porque si me interesan Algunos regalos Y ya tengo un poquito Más de tiempo libre De hecho disculpen Si me pasé Toda la semana ausente No fue porque anduviera Ya con el espíritu navideño Sino porque me cayó Jale de última hora Y me trae como cuatro días En un pinche trabajo Que lo terminé el domingo Pero bueno Parte de la desgracia De la vida de Max Killer Pero en fin Ahí tienen la noticia raza Aprovechenlas Van a ser dos semanas Muy interesantes No sé si vaya a haber Noticias el próximo martes Pero como quiera Aquí estaré reportándome El canal con algunos pendientes Que tenía de la semana pasada Pero pues bueno Hasta estos días Me van a dejar subirlos Pero bueno Ya saben que si tienen dudas Comentarios De sus sugerencias Acerca del contenido Del video O de las noticias en general De GTA V Online Utilicen la caja de comentarios Y ahí nos estaremos comunicando En la verdad posible Por mi parte es todo Recuerden que les habló Su amigo MaxKiller007 Y nos vemos en el siguiente video Que tengan un excelente día Chau chau